Bienvenido a mi canal de últimas noticias, estimados seguidores, si quieren videos como este antes de comenzar el video, suscríbanse al canal. Estén atentos para el próximo video. La ceratuba Buyukustun tendrá lugar en Madame Tussauds, Istambul, donde se exhiben nombres turcos y mundiales. El famoso actor viajó a Inglaterra en los viejos tiempos para la construcción de su figura que se encuentra en construcción en Londres. Se tomaron muestras de cabello de Buyukustun para compartir con muestras de Madame Tussauds London Studio. La actriz de la Facultad de Bellas Artes Mimar Sinan, se interesó por el detalle de la figura. La famosa actriz afirmó que ha alcanzado la felicidad en su vida. La figura de Buyukustun estará lista en los próximos meses. Si te gusta el video haz clic en el botón en la esquina inferior izquierda, dale me gusta y suscríbete dejando un comentario. Gracias queridos televidentes de últimas noticias.